Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su mano, mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perfumar Sienten las espinas que se clavan Pinchando bien adentro ¿Dónde voy a andar? Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Y cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae Destillando la ciudad Tus pieles gotas no calan tu alma Sus barricas en tus ojos y tus ojos No podran remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas más